Santa, Santa, mi vida, se descubre la vereda, sea la verdad, 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 Santa Divinidad Se desnude la veredad sea la verdad Santa, Santa Divinidad Tráenos mucho amor, déjanos la paz La verdad, la verdad, la verdad nos hará libres Bendiciones Se me olvidó Que te amaba Se me olvidó Que te amaba Se me olvidó Que te amaba En las instalaciones de Atala Micro Todo lo que debes traer es tu talento Repetimos Canta como Frank Reyes el tema Se me olvidó Que te amaba Este sábado 25 de agosto A las 10 de la mañana Para más información Llama Al 809-689-0555 Extensión 4107 A ti A ti Música Música Que invade tus sentidos Uno de los restaurantes Más elegantes en Riverdale Con una excelente vida nocturna en el Bronx Por su mezcla de cultura Silhouette Restaurant and Lounge Lunes 20 de agosto Orquesta Madre del Merengue Urbano Pochi Familia Celebrando el 25 aniversario Una super trayectoria artística Obvio En el Aguilita Restaurant and Lounge Lunes 20 de agosto Pochi Familia Exclusivo En el Aguilita Lunes 20 de agosto Atención 25 años después La historia de Pochi Familia y la Cócova 3, 4, 7, 7, 91, 88, 35 Pochi Familia Repertorio completo El Aguilita Gente, 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 gente Ahí está Pochi Familia Presentando Toda su historia Música Pachá Siempre me hace lo mismo Una hora arreglada Esperándolo ¿Qué se cree? ¿El rey? Si yo soy la reina Méndigo Pachá ¿Dónde estás? Siempre me hace lo mismo ¡Pachá! ¡Pachá! ¡Yo tengo que llegar a Banjo World! ¡Pedelo pues! ¡Pedelo por mí! ¡Pachá! El Corolla será tuyo por 59 dólares por mes Llévate el Camry por solo 88 dólares por mes ¡Pachá! No, no, literalmente ¡No, no, no! ¡Parece! ¡No! ¡Parece! Latino Saint Rambuquim De Portachi Presenta Sobren las palabras Tours USA 2012 De Zacarias Ferreira Desde el 31 de agosto El 7 de octubre Viernes 31 de agosto El famoso Pokerón 2 De Maryland Sábado 1 de septiembre Eclipse Café, Damborí, Conérico, Sábado 1 de Septiembre, Hamasura Nightclub, Queens, New York, Toa Giovanni Polanco y Luis Vargas, Domingo 2 de Septiembre, La Marina Beach, Manhattan, New York, Domingo 2 de Septiembre, Robert Treat Hotel Newark, New Jersey, Esa misma noche, Coliseo Nightclub, White Play, New York, Para más información, 646-302-4010. Y la discoteca número 1 de New York, Luna Nightclub del Bronx presenta, Sábado 25 de Agosto, Haciendo su debut, El Grupo del Momento, Los Teque Teque, Sábado 25, Llegan los más esperados, Luna Nightclub, Los Teque Teque, Y de la mega 97.9, DJ Lobo, Botellas a 100 dólares y mohete rocea, 2 por 200 hasta las 12, Luna Nightclub, 1834 de la Webster Avenue en el Bronx, Información en el 718-901-2222 y 646-228-8987, Producen Electro y DJ Henry. Porque las decisiones se toman bien informado y estar enterado de manera oportuna puede cambiar el rumbo de las cosas. Por eso nos preocupamos de llevarles los hechos, tal y como son, con la ética y la pasión que la noticia lo requiere. Muchísimas gracias, es el sector Nueva Isabel. El centro de exportación y inversión. Hacemos un periodismo plural, objetivo y con conciencia ciudadana. Noticias, 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 telemicro, noticias, telemicro, noticias, telemicro, está en ti. La esencia de la música dominicana ya tiene un lugar. Típico TV Es un programa donde el merengue típico, la bachata y demás encontrarás bajo la conducción de la bella y carismática Wendy Vargas. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Así que no te pierdas entrevistas, reportajes y todo lo que envuelve la música autóctona de nuestro país. Típico TV, domingos a las 3 de la tarde, por telemicro internacional. Ya son tres los carros entreados en los sábados impatibles de telemicro. La joven Scarlyn López fue la primera ganadora de un carro en Tuchó, dale un carro. ¡Tuchó, malocados! El señor Rafael Díaz Cruz fue el agraciado con el segundo automóvil en el regalotón. Yo quiero dar las gracias a Juan Ramón Gómez Díaz, a ti, Michael, al programa Sábado Extraordinario. En el Día de las Madres, la señora Altagracia Javier también recibió su carro nuevo. Resuelto a todo el público que vea Sábado Extraordinario, que son verdad los premios que dan. Tres carros, tres ganadores felices. Los sábados en telemicro son verdaderamente extraordinarios. Pública Dominicana, de extremo a extremo. En pantalla Rancho Luna Lounge, atención que este jueves 23, hay un jueves exótico, con todo lo que la gente de New York quiere. Para pasarlo bien, para pasarlo bien. En Brooklyn, ahí está, Rancho Luna Lounge. Y este jueves presenta su espectáculo exotic. Las botellas a 60, que es al estilo Brooklyn. Jueves 23, en Rancho Luna Lounge. Y este sábado 25 de agosto, Rafi Burgos, el cupido de la bachata. Todo eso, en Rancho Luna Lounge. Información, 7, 18, 6, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Ahí está la propuesta. ¡Brooklyn por arriba! Ahí está ya, Sabana Lounge. La gente sabe que en el Bronx de New York hay un lugar distinto. Sobrecargado de energía. Y de alta estelaridad. Ven, conoce el nuevo y renovado Sabana Lounge, que tiene este y todos los jueves botellas a tan solo 50 dólares la noche entera. Increíble. Y nuestros latins sábados siguen a casa llena. El sábado siempre está lleno. Y la gente es buena. Recuerda que en Sabana Lounge tenemos el especial de Chiva 18, el gol y la Moe 2 por 300. Entrada totalmente gratis todos los días. Música, DJ Willy. Música, DJ Latin Flow. Sabana Lounge abierto de jueves a lunes en el Bronx de New York. Bueno, nosotros continuamos en ese placer para Michael. Para mí es un verdadero placer recibir a esta espectacular comunicadora nuestra. Pues, por supuesto, hija de este grupo de Empresas Telemicro. Yubelky Peralta con nosotros, que viene a compartir todo lo que está pasando en su carrera. Bienvenida, mi amor. Gracias, Alex. Gracias, Michael, también por la invitación. Mira cómo se quedó embelesado, Michael. Michael está así como seriecito, como que él no me ve de todos los días. No, te estaba pensando en el cuerpo hot. Yo sabía que era en eso. Sí, en esas imágenes sorprendentes. Monumentales. Monumentales. ¿Yubelky todo marcha bien? Sí, gracias a Dios he sido muy bendecida en estos últimos meses. Este año ha sido muy bueno, sí. Este año ha sido magnífico para mí. Extraordinario. Extraordinario. Cuéntanos de la experiencia de los cuerpos hot, donde de verdad que brillaste como toda una celebridad. Un cuerpazo, de verdad, impresionante. Ahí están viendo fotografías. Y de verdad que me imagino, como dice Michael, que te está yendo todo muy bien. Estás muy feliz porque todo lo que estás haciendo en tu carrera está viendo en popa. Así que cuéntanos un poquito. Claro que sí, cuerpos hot, la verdad que la pasé fantástico. Pude compartir con grandes figuras y sorprendida porque ser seleccionada dentro de las siete en figuras que tienen muchísimo más tiempo que yo en los medios de comunicación y salir agraciada con el respaldo del público, con sus votos, que fue una gran alegría para mí saber que mi trabajo está llegando y que la gente me está apoyando. Eso es lo más importante. ¿Tú estás preparada o fue así de...? Recibí un llamado del equipo de Noche de Luz que si me interesaba estar dentro de la preselección de los cuerpos hot, por supuesto que dije que sí. Yo contentísima y asumí el reto y además que yo me cuido bastante con muchísimo más, con mucha más dedicación al entrenador. Querido, esos cuadritos tienen que salir. Mira, pero tú sabes que Michael ya fue de robo porque acuérdate que solamente hace un tiempito ya sacó su calendario que fue súper espectacular. Entonces ella ya yo sé que no tuvo que hacer mucho sacrificio. Sí. El cuerpazo estaba y por supuesto que la belleza también. Así que felicidades, Juel, que es verdad que diste muy bien, hiciste muy bien trabajo y diste muy buen sabor de boca, sobre todo con esas fotografías espectaculares. Pero no solo eso estás haciendo en tu carrera, cuéntanos también de un interesante proyecto que tenías y que bueno, que se realizó este fin de semana y parece que todo fue todo un éxito. Bueno, como ya hablaste del calendario, por supuesto recibí grandes ganancias, las cuales me siento súper contenta y por eso este año también vuelvo a lanzar el calendario Juel, Quisper Alta 2013. Ok.